No es que me haya dejado preocupar, Gonzalo, pero... Viste que hoy se estrena la quinta temporada de House of Cards. Un hecho que si bien tiene que ver con el mundo del espectáculo, es lo suficientemente relevante como para que hoy sea un día que el mundo entero asiste al estreno. Bueno, ya está, imagino yo, ya se colgó. Toda la quinta temporada de House of Cards. Y me llama poderosamente la atención, o mejor dicho, me llama mucho, me genera mucha curiosidad mirarla, porque quiero ver qué es lo que han hecho con esta serie cuando seguramente se preparan para un escenario político internacional que dista mucho del que terminó siendo, ¿verdad? O que distaba mucho del que terminó siendo. Aquello de que cuando la ficción, la realidad supera a la ficción. Claro, porque capaz que vos me decís, yo no la veía por ahí o no sería tan obvio, pero a mí me da la sensación de que todo parecía inclinarse hacia el personaje de ella, porque en la realidad está moviendo la figura de una mujer que se acercaba a la presidencia de los Estados Unidos, siendo además la esposa de un expresidente. Yo dije, bueno, hay ciertos paralelismos acá, ¿verdad? Ya se había empezado a vislumbrar la idea de ella como una candidata. A mí me parece que... ¿Y ahora? Sí, no sé, yo no sé si me la imaginaba tan gila, haría ella. No, no, no tan gila, pero sí. Pero me parece que no está mal también que la ficción se despegue un poco de lo que puede suceder en la realidad, ¿no? En este caso, a tal punto que uno va a ver House of Cards como diciendo, voy a mirar cómo era cuando un ejecutivo norteamericano inspiraba cierta seguridad y confianza, ¿verdad? A diferencia de lo que pasaba hasta el año pasado. Que uno decía, bueno, esto es una ficción, digamos, que lleva a los extremos ciertas lógicas internas de la Casa Blanca. En este caso va a ser al revés, donde todos los días tenemos un capítulo nuevo. Ahora renunció el secretario o el encargado de comunicación de la Casa Blanca. Ya habían echado al jefe, al director del FBI. Todos los días hay un capítulo nuevo de este House of Cards, de la realidad que vivimos con Trump. Vos hoy me mostrabas ahí cantando el himno en un anto. Sí, bueno, que ya se vio sacudirse de manera un poco fuera de lugar a George W. Bush hace muy poco. ¿Te acordás cantando en una ceremonia de oficiales caídos? Se puso a bailar agarrando de las manos al resto. Pero claro, ya ese señor está hace muchos años, 10 años retirado. Y la cabeza, te vas enloqueciendo. Mirá cómo quedó Bill Clinton. No sé si es enloqueciendo. Te vas quedando medio tarado. Sí, a mí Bill Clinton me parece que lo que se va quedando es viejo. No, pero no son tan viejos. No, pero Bill Clinton le acusó mucho. Sí, pero van quedando, porque no te olvides que después se dedican a dar charlas, hacen mucha pelotudez, ¿viste? A mí me parece que no, vas quedando en pie de músculo, ¿no? Te retirás de la vida política, es como que ya no... Los tendrían que dejar ser algo, aunque sea. Bueno, son. Ediles. Ah, podés decir un cargo público. Y claro, un cargo que sigan en dejar. Como están acá en el rifirrafe, ¿viste? Que siguen siendo diputados, senadores. ¿Te acordás que hace un tiempo hablamos de eso? Sobre lo raro que es, porque lo que te permite, digamos, no sé si siempre fue así, pero digamos, en Estados Unidos vos podés ser reelecto, es decir, podés estar un lapso de ocho años en la presidencia de ese país, pero después no podés volver a ocupar un cargo semejante. Yo supongo que sí algún cargo de confianza, es decir, ser secretario de Estado, cosas de esas supongo yo que sí, ¿no? Que si te llamo un futuro presidente, puede elegir un expresidente. No sé si es lo más común, pero... No sé. Yo creo que como poder me parece que puede. A mí me da la sensación que no... ¿Que tampoco? Pero bueno, igual, es como que el cambio es tan brusco, de ser ocho años presidente de un país en el que prácticamente sos presidente de la mitad del planeta o de más, ¿verdad? Pasar a ser un jubilado, no sé, con esa camisa de felpa, que anda en bici y le lee cuenta a los nietos, y es un poco, es como un cambio un poco radical, ¿no? Debe ser bastante, los debe afectar bastante, pasar de tener la capacidad de tomar decisiones tan importantes y tan relevantes a, mirá, la veo toda de afuera, la veo toda, debe ser, debe ser bravo. Salvo que tú, en tu familia, como es el caso de los Clinton, que tenés a un Clinton retirado, pero una Hillary que estaba en carrera, ¿verdad? Bueno, sigo vinculado a través de mi esposa o yo qué sé, o de algún hijo, como en el caso de los Bush, o de algún hermano, pero debe ser, debe ser todo un tema, debe ser todo un tema, ya lo hemos dicho varias veces, te la regalo ser presidente de Estados Unidos, al final es un problema. Ayer yo justo estuve viendo un programa que ha sido como un compilado de lo que vienen siendo los, los, estos 100 días, 4 meses de, más de 100 días de la presidencia de Trump, y le hacían una, mostraban una entrevista que le hicieron recientemente, creo que era en radio, donde él manifestaba que realmente estaba muy cansado, le parecía un trabajo muy, mucho más pesado que sus antiguos trabajos, lo cual es de suponer... Yo no sé si se refería a la, si lo dijo hace poco, lo repitió, porque ya lo había dicho hacía como un mes eso, capaz que se refiere a eso. Bueno, debe ser, eso creo que había sido cuando llevaba 100 días, me parece. Yo lo escuché decir que él no esperaba que fuese un trabajo tan complejo. Claro, que era mucho más difícil, que le encantaría volver a su trabajo anterior. Yo creo que realmente, no, no, el hombre no tomó la dimensión, él se pensó que esto era, no sé qué se pensó, yo creo que lo que quería era ganar, se puso en ganar, y hasta cierto punto parecería ser que por momentos también hacía todo para perder, era como que, porque realmente cometió deslices importantes, cometió errores muy grandes en la campaña, atropellos realmente groseros, más allá que era su forma de comunicar, era esa grosería y ese llevarse todo por delante, en algunos casos parecería que se le fue un poco la, se le fue un poco la cadena, no, más de la cuenta, y que perfectamente le podría haber costado una elección las cosas que hizo, pero sin embargo no. Y ahora, no sé si realmente es lo que quería, porque manejar una presidencia no es lo mismo que manejar una empresa. No, no, claro. No tiene nada que ver. Vos en una empresa, ser presidente, sí es el cargo más alto que uno puede tener, pero no es lo mismo que ser el CEO de Trump Company. No tiene nada que ver, vos siendo el CEO de Trump Company, podés, más allá de los accionistas y la mar en coche, que te pueden llegar a echar de tu propia empresa, bárbaro, pero vos tenés un manejo que si vos, de buenas a primeras, se te da por echar a la mitad de tus empleados, lo podés hacer. Te podrán discutir, te podrán trancar, pero la política no funciona así. Ahí está que él manda sus firmas de decretos y se los tranca, o se los tranca al Poder Judicial, o se los trancan en el Poder Legislativo, y las cosas no avanzan. Entonces toda esa bravuconería, claro, yo imagino que a nivel militar debe pasar lo mismo. Él debe decir, más allá de que él es el comandante en jefe, él debe ir con la de, bueno... ¿Qué estamos esperando? Tira uno y lo deben agarrar en el espectáculo, lo deben sopapear, le deben decir, no, mire, y lo deben trancar y le deben meter laberintos de las decisiones. Es como todo muy pesado realmente, más allá de que quizás hay cosas que se van llevando adelante, de las que él deseaba, es lógico que no es lo mismo, y es un hombre sin experiencia política. Porque la experiencia política, lo bueno que tiene, el tener cierto recorrido político, que es algo muy saludable, es que vos vas entendiendo cómo funcionan estas cosas. Claro. Sí, sí, vas tomándole la temperatura. Yo, por ejemplo, me... Vos sabés, te vas. Me imagino, no sé por qué... Te vas ganando en paciencia. Uno de los escenarios que más me gustaría atestiguar de Trump es que capaz que ni siquiera existen esos escenarios, pero viste cuando hay reuniones con los altos mandos del ejército, en esas mesas redondas, con esos tubos de luz arriba y en el medio por lo general tienen una mesa tipo mapa con luces de mapa fundi. Una de esas me encantaría presenciar. A ver qué dice, porque me imagino diciendo disparate, y a los demás dicen, no, mi amigo, no, no. No, eso no es así, o no, mire, sí, yo entiendo que usted haya visto mucha película, pero me gustaría presenciar una de esas situaciones. Capaz que de repente cuando él termine con esos libros que se suelen publicar sobre las presidencias, las gestiones, las administraciones, como le llaman ellos, capaz que de repente ahí accedemos, ¿verdad? A, bueno, a anécdotas de ese tipo que quizás hoy son más reservadas, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta respecto al protocolo porque sé que es algo que vos manejás, no tanto por tu conocimiento en el protocolo de la Casa Blanca, sino más por tu conocimiento en el mundo de la etiqueta, ¿verdad? Un presidente, pongamos por ejemplo el presidente de Estados Unidos, pongamos un presidente, digamos, común y corriente, yo imagino que el varón, el presidente varón, puede darse el lujo de repetir traje, ¿no? No así la presidenta mujer que me parece que tiene como, no sé, ese mandato social, ¿verdad? De no repetir vestido, pero como que el presidente puede repetir traje, ¿no? Ahora, no puede repetir corbata, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Puede estar el presidente vestido igual dos días? Ah, de un día para el otro, capaz que no, pero sí, pero en cuatro años, sí, deben tener hasta juegos de corbatas, no va a tener cuatro años de corbata, no, sí. Vos dirás, no es una pregunta muy importante, pero el otro día se me planteó, dije, ¿esta gente cómo hará? Porque la gente de la televisión, por ejemplo, viste que repite muy poco, hay como esa idea en la tele de los vestuaristas de no repetir. Sí, pero no repetís. Y un presidente está siempre en los medios de comunicación. No repetís aquellas cosas que son demasiado, por eso las mujeres están más complicadas. Sí, pero la mujer no repite vestido, ¿no? Porque el vestuario, meten con binetas, lo que pasa es que el vestuario femenino es más llamativo. Sí, 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 se darían cuenta más rápido, su vez de Merkel, no, este vestido ya lo usó hace dos años. Pero ojo, porque viste que el talié, digamos, esa prenda que es más de ejecutiva, digamos. Formal, digamos. Más formal, es como un traje masculino. Sí, un poco así. Te cambia la blusita, te cambia la blusita y capaz que el saco y la pollera o el pantalón son los mismos, digamos, o parecidos. La verdad que pobre, ahí entendés, yo... Porque el Papa, por ejemplo... Yo mujer no agarro de presidenta hasta que no cambie los códigos del vestuario, porque sabés qué, si tenés que... Tenés que estar dos horas ahí con el... Se lo debe organizar a alguien. El Papa en eso es vivo. Porque sabe que se mete la sabana y otra cosa. Se mete la túnica y... Claro, y abajo puede tener una jovineta o lo que sea. Lo que tenga ganas seguro en el momento, ¿no? Es la cosa bariliana. Claro, claro. Es como ir a trabajar de túnica, claro. Totalmente. Y facilita. Totalmente. Y en eso la tiene más fácil porque no tiene que andar preocupándose. Pero los mandatarios, digamos, de este tipo, yo me imagino que no debe ser... Esa... Debe ser como una preocupación extra. Esa, o así, es la de la mosca, ¿no? ¿Cuál es? Que dicen que en la mosca... Yo recuerdo, recuerdo muy poco de la película La mosca. Que... Que Einstein... Sí. Tenía siete trajes iguales. Ah, sí, sí, sí. Así no perdía tiempo para vestirse. Es una idea que se supone... En la película, Chef Goldberg dice que él... Para no perder tiempo. Einstein hacía eso. Lo cual es bastante bueno. Yo hago lo mismo, pero... ¿Pero qué? Sin tener siete trajes, digamos. Sí, claro. Tengo dos jeans. Sí. Cuando el jean ya digo, vos, esto camina solo de mugre. Lo pongo a lavar, agarro el otro. Y tampoco perdés mucho tiempo pensando en eso. No, la verdad que yo en cinco minutos estoy vestido. Se supone que quienes siguieron esa tradición son el botija de Facebook, Mark Zuckerberg y un... el Apple, este... Con la polera. Con... Claro, no, no, con todo, de hecho. Los mismos campeones, el mismo pantano vaquero, la misma polera. Así elegían un vestuario que lo tenían repetido, así no tenían que pensar, perder tiempo en pensar. Ah, para mí está bárbaro. Pero me acabo de enterar que esto era una idea, digamos, surgida en Einstein. En la mosca. No, bueno, en Einstein, ¿verdad? No, no sé, dice. Que, digamos, referencia a la mosca. En la mosca dicen que lo dijo Einstein, pero yo de Einstein lo que sé que le daba por sacar la lengua para afuera. No estoy en un buen momento con Einstein. ¿Te peleaste con Einstein? No, no me peleé, pero ayer vi el capítulo este en el que, viste, empieza a dejar a la mujer porque se engancha con la prima y... Y bueno, ¿qué querés? No sé, viste, yo no soy quien para meterme en temas de él, pero me dejó como... Me dejó un sabor raro, viste. ¿Cómo está la prima? No, muy bonita, pero... Ay, bueno. Yo qué sé. No sé. Porque, viste... ¿Qué va a ser? Salva, pero ¿no podés juzgar a un hombre? No, yo entiendo, pero la Serbia, la Serbia, que era la mujer, se rompió el lomo dándole una mano, lo ayudó, después la dejas medio tirada ahí, viste. No le regaló ni unos átomos, ni un puñado de átomos. No, nada, nada. Ni una teoría. Dejó su carrera científica, que además, hay que decir, lo prometía más que él, claramente. Y, viste, tanto atender la casa y demás, va relegando, ¿verdad?, su desarrollo científico. Lo barato sale y caro. Entonces quedé mal con eso. ¿Por qué, Gonzalo? No tiene nada que ver. No estoy en un buen momento. Capaz que el capítulo que viene... Ojo, esto no es con la prima, que parece re buena onda, ¿eh? Re buena onda la prima. No, ella es una víctima también. Sí, sí, porque además ella misma le dice, vos, esta mujer es bien... Volvés, volvés con ella. No, no, separate. Vamos a hacer las cosas bien, le dice. Es buena mina. Sí, porque esto anda chuponeando, digamos, a escondida. Somos primos y encima vos estás casado, como que no da, ¿viste? La verdad es que era bastante promiscuo esto. Pero me dejó una sensación, porque yo a Einstein le banco todas, ¿eh? Ah, le banco todas. Pero me quedé como mal, ¿viste? Un loco que... No, tenía sus cosas, él tenía sus cosas. Y desde el momento que vos decís que todo es relativo... Él te sigue, claro. Y, claro, encontraste la excusa para todo, ¿viste? Yo la verdad no me... Claro, él tenía esa... Es tu prima, todo es relativo. Tenía el asilado, es todo relativo. No, no es relativo. No, no, ¿qué me vas a decir a mí? Es la hija de tu tío, pelotudo. No es relativo. No es relativo. Es tu prima, punto. Estás moviendo a la hija. A ver, si me entendí. No, 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 pero si viajo a tal vez... No, 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 no. Si ella va a un tren y yo viene a otro, me la va a dar, déjate de joder. Alberto, todos sabemos lo que... Estás moviendo a tu prima y no le busques la vuelta. No, no, hay gente, viste, que echa la ley. Sí. Pero, así que estás medio peleado. Estoy medio... No, quedé sensibilizado ayer. Porque me vi el capítulo, digamos, el nuevo capítulo de Genius y quedé medio sensibilizado. Que dicho sea de paso, si nos están escuchando los autores de Genius, a Roberto y Antonio Naccio, todo bien, me encanta, cero, tengo cero protesta respecto de la serie, pero nos vendieron, ¿cómo se llama el actor, el que hace de Einstein veterano? El protagonista, digamos. Sí, ¿qué pasa con él? Y apareció en el primer capítulo y después no apareció más. Y bueno, pero ya va a llegar cuando se haga viejo. ¿Cuándo va a llegar? No sé. No parece, ¿no? Yo no lo veo crecer. O sea, lo veo ahí estancado, en la misma edad. Digo, pero esto, me vendieron un actor y me están traficando otro, porque a fin de la serie de otro, no parece nunca. Digo, habían arrancado con el tema de los flashbacks, con una patita en cada tiempo y en un momento se dedicaron a la telenovela esta, meterse en la vida familiar, ¿no? Mirá el sorongo este, cómo se movía la prima y todo ese tipo de cosas. Te veo muy dolido. Sí, quedé, quedé, a mí esas cosas, ¿viste? No, me ponen mal, me ponen mal. Y más cuando se exponen así públicamente. Vos mirá, pasó hace 100 años, salgo así. Siempre hay heridas que no cierran, no cicatricen. Es el real de Alemania. Es el real del imperio austrohúngaro, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Siguen en el imperio austrohúngaro todavía? Bueno, en este momento, en realidad, él está en Berlín, ¿sí? Y se acaba de desatar la Primera Guerra Mundial. Ah, falta, bueno, falta pila todavía. ¿Para que se haga viejo? Falta un montón. Y bueno, pero ya va a llegar, quedate tranquilo. Ya que van con muchos capítulos ya, ¿eh? Es bueno, pero ¿qué querés? Es que no puede ser todo rápido, salva todo con su... Hoy es todo, hoy es todo. ¿Qué querés? ¿Vos querés? Él lo sabe mejor que nadie. El tiempo... Pero salva vos, al final lo que querés. El tiempo se va volando. Nace Einstein, capítulo 1. Inventa la teoría de la relatatividad, capítulo 2, muere a Einstein, capítulo 3. No, en el medio saca la lengua y le saca una foto. Sí, no, bueno, las cosas llevan su tiempo también. Bueno, no, yo sé, yo sé, pero... Nada, ahí como que me enganché y quedé un poquito... Quedaste dolido. Quedé un poquito, quedé un poquito. Lo cual incluso me alejó del mundo del deporte, porque no vi nada. Sé que estamos viviendo unos momentos increíbles. Ah, ya era un gran partido entre... De finales de nuestro básquet vernáculo. Un gran partido entre Aguad y Maccabi. Yo tengo una... Yo quiero que gane Maccabi, lógicamente, ¿verdad? No sé por qué lógicamente, pero quiero que gane Maccabi. No, decilo, porque no te cae en gracia Aguad. No, bueno, sí, claro. No me caen en gracia ningún equipo de, vamos, de pesado. Ah, esto, esto, ninguno. No te cae bien Uruguay, entonces. Atenas, Aguada, Goes. Está bueno esto porque me estoy enemistando más o menos con el 90% de la audiencia. Pará, Aguada, Goes. Atenas, Aguada, Goes. Sí, sí, no mira que te cae en Malmiramar, que no sabe hacer otra cosa. No, no. Porque si te cae... Porque es del barrio. Está. Tengo cupo. Y yo creo que son esos que mencionaste. Son esos tres. Yo creo que sí, después lo demás, un poco más medidos, capaz. Después, bueno, está, hay otros que yo qué sé. Está, digo, cuadro de básquetbol que... Una parrillada que tiene un cuadro de básquetbol, a mí me parece que yo qué sé. Que la verdad que institucionalmente está bastante flojo lo de Truville, digo. Pero bueno. Pero pará de enemistarte con instituciones. Pero bueno, está, está bien, digo, yo qué sé, está. Juega de base el parrillero, tiene los mozos de dos. Vamos a una cosa, porque es más sencillo. O sea, te cae bien Bohemio y Miramar, que es el cupo de cuadro. No, me cae muy bien Malvín. Ah, también te cae bien Malvín. Unión atlética más o menos. No, no, no sé. La verdad que no, tampoco. Qué perfil de hincha raro que tenés Gonzalo, estoy diciendo, eh. Un hincha de Bohemio que le simpatiza a Malvín. No tengo problema con Malvín. Por mis hermanos que eran hincha de Malvín. Ah, bueno, está, está. Le tienen cariño. Está, está. No es que sea hincha de Malvín. No, 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 no. Pero bueno, preferís en estas finales, digamos, estás a favor de Braica. Sí, claro. Y además está Leandro, que me cae bien Leandro. Sí, a mí me pasa lo mismo. Y después... No es que no me caigan bien los jugadores aguadas, pero... No los conozco, la verdad. Claro. No hablé nunca con ninguno. Claro, me pasa. Capaz que con algunos sí me estoy olvidando ahora. Pero solo creo que me cayó... ¿Cuándo es el séptimo partido, sabés? El viernes. El viernes, ya te pregunté. Ahí estuvo bien porque se hablaron. Sí, con la NBA. Con la NBA, entonces... Con el comisionado. El jueves comienzan las finales de la NBA y bueno, no superponer, ¿viste? Para que no pase como pasó ayer, que era todo. Pasó ayer, Masterchef. Sí, sí, Tinelli. So much. Todos juntos. Tinelli que dice que no va a cosificar este año, entonces no sé para qué hace el programa. No va a cosificar. Parece que va a evitar la... Sin cosificación. Sin cosificación, entonces no. ¿Para qué va a hacer el programa? Que no lo haga directamente. Que haga otra cosa. Tiene que a veces gracioso, ¿eh? Capaz que involuntariamente, pero a veces es gracioso. Era muy buena la nota que hablaba de eso, que era la cara de Tinelli al lado de un culo. Sí, claro. Que no importaba ya, no importa... Ni de quién es. Ni de quién es. Un culo. Un culo de... El genérico, el culo genérico. El genérico. La gente, imagina, debe conocer ese culo, yo lo conozco. Lo reconoces, sí. Ese es el de fulano, ese es el de mercano. Este año no voy a cosificar. Este año no voy a cosificar porque viste que la que le baja línea es la hija. Claro. La hija le baja muchas líneas, la tatuada, me parece. Que tenga cuidado porque va a terminar siendo un programa gótico de mierda, vegano. Triste. Sí, va a ser un programa triste, emo. Va a salir él, en la oscuridad, como vivís una caverna, presentando bandas de... Un ritmo de la noche con Evanesen. Sí, con Evanesen, de rock sinfónico finlandés, viste, que... Es lo que tienen los hijos, viste. Sí, claro. La relación hijo-padre, cuando viene el hijo, la hija, pide y papá se ablanda. No, pero justo la piba esta, viste, va terminando siendo todo un programa, un programa terrible. Increíble, pero a mí me sorprendió que no, lo de la no cosificada, dije, bueno, da. Sí, sí. Lo levanté, va a durar 10 minutos el programa. Así que todo se dio ayer, ahora se empieza a diversificar un poquito. Todo se dio ayer. Mucho, mucho... Todo esto, siempre y cuando, como hablamos en la hora de Pyongyang, más temprano, ¿verdad? Con Mariano y con Nico, siempre y cuando el mundo no estalle, ¿verdad? En una tercera guerra mundial y volemos todos por los confines del cosmos. Vamos, señores, pasan 37 minutos de las 12 del mediodía y este programa correspondiente al día de hoy va a arrancar con la música de una máquina, no solamente de sexo, también una máquina de ritmo. Tal es nuestro número de WhatsApp. También tenemos mensajes que nos han llegado al 9390 con el prefijo J-I. Como este que dice, por ejemplo, no te olvides de Welcome, Gonzi, que en su época dorada y con Osquitar a la cabeza se llevaban a todos de pesado, menos a Cordón que le cortó el quinquenio. No, a Cordón tampoco me simpatizó. Festejé que le ganó a Welcome. Es mucho más fácil y más rápido que digan los que te simpatizan, porque son malos que no te simpatizan, Gonzalo. No, no, yo tuve una final que quise que... pero además fui con la... Que ganara a Cordón. Claro, cuando venía 2-0 arriba a Welcome, le dio vuelta a Cordón. Ese fue el único momento que Cordón me generó cierta simpatía. A mí me generó simpatía, Cordón. No, porque entre otras cosas yo... había una gran rivalidad con mi equipo en la época de Núñez, ¿verdad? Sí, 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 el Fonsi Núñez. Sí, sí. Eso digo, es una época donde en un equipo importante, ¿verdad? Sí, claro. Salva, Cordón es tremendo cuadro, te llevo de pesado, o te llevo de pesado, no sé qué es lo que quería decir. Este otro dice, en el documental Matlock, el viejo Ben tenía un rapero lleno de trajes grises iguales y camisas blancas. A mí me parece que esto, empiezo a creer que es una costumbre norteamericana, ¿sabés? Que vayan a saber dónde nace, pero se ve que no es algo, quiero decir, no de todo el mundo, pero sí es algo que se repite, ¿no? Bueno, tampoco es algo tan original, digamos, o sea, algo así, ¿no? Es decir, bueno, no me complico la vida, porque la verdad es un problema, ¿no? Si vos ya sabés, usás siempre lo mismo... Sí, igual viste que es un problema de la gente que tiene cierta exposición, digamos, porque después el otro es un poco un pito, ¿no? No, claro, si trabajás en una... yo qué sé, si trabajás en un depósito no te ve nadie, digamos. No, o si trabajás en una oficina... O si revelás fotos tampoco se entera nadie, digo. Pero si trabajás en una oficina te ve gente. Sí, claro, claro. Si estás frente al público te ve gente, digo, o sea, en muchos de esos lugares se está por uniformes. Homero Simpson cuenta en un documental, ¿cuánto documental que está viendo la gente, eh? Cuentan un documental de su familia que tiene mucha ropa igual y por eso parece que siempre usan lo mismo. Bueno, sí, claro. Sí, mi cárter fue canciller, dice alguien por acá, o sea que se ve que se puede. Pero, pero... Antes, capaz. Lo que importa saber es si lo fue después, no antes, ¿no? Después, claro. Sí, yo la verdad no tengo recuerdo de un expresidente. Lo que pasa es que es muy difícil meter a un expresidente de lo que sea, ¿no? Sí, sí. Sí. Más de un expresidente. No suelen estar los gabinetes. O una cuestión hasta de ego, te diría. Ella fue presidente. Sí, en los gabinetes es raro, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, que tienen las puertas verde abiertas, es muy raro, ¿no? Participan del Poder Legislativo. Sí, sí, van como senadores. Pero en el Ejecutivo es medio raro, ¿no? Sí, es verdad. Buizán y Sonsol tenían a hacer la misma corbata y estaban un poco molestos. Bueno. No sé. Lo de los trajes igual es algo hacia un abogado de televisión en una serie. Ah, no. Bueno, lo hacía Matlock, me imagino. Bueno, Trump, dice, estaba convencido de que el presidente es un rey electo y que podía hacer lo que quisiera y no puede. Fue ahí su desazón, dice el tornillo. En la serie Designated Survivor de Kiefer Sutherland, un expresidente es nombrado secretario de Estado, una onda canciller nuestro. Bueno, pero ponele que si te matan a todo el Poder Legislativo y a todo el Poder Ejecutivo Medias excepcionales. Capaz que volvés un poquito más flexible en la Constitución. Karl Lagerfeld, el diseñador de Janelle, se viste todos los días prácticamente igual también, de blanco y negro solamente. Es todo relativo. En realidad dijo relativis, que quiere decir parientes en inglés. Inventó una teoría queriendo voltearse a la prima, dice alguien por acá, usando el lenguaje. No está mal, no está mal, no está mal. Merkel no cambia mucho, dice. ¿Cómo va, chiquilita? Sí, Merkel igual es más de esa ropa que vos describías. Chaqueta de diferentes colores, dice. A mí es que ella va a IH&M, compra chaqueta. Bueno, no, no, capaz que usa diseñadores, Gonzalo, pero sí, es verdad, es más de esa ropa más formal. ¿Cómo va, chiquilita? Es el que usa siempre ropa negra, es Guillermo Vilas. Y está bueno, yo haría lo mismo, dice Gustavo El Confitero. Salva, yo estoy esperando el capítulo de Genius, donde Albert viene a sentarse en la Plaza de los Bomberos con Bá Ferreira. Sí, no sé si van a considerar justo esa parte, ¿no? Gonzalo, ¿en qué quedó eso que me pediste? De ir a apretar de pesado a los de la otra radio. Me confundí junto a la gente, ¿no? Bueno, qué extraño. Uy, allá un pedido, que vayan los pesados. Albatros preguntan por acá. Salva, preguntale por Albatros. No te puede caer mal Albatros. Albatros. No tengo problema con Albatros. Salva, una pregunta. Si viene Trump en su limusina y vos estás trabajando en una estación de servicio, ¿le llenás el tanque? Preguntan. Qué pregunta extraña, ¿no? Claro. Y si estoy trabajando en una estación de servicio. Y sí. ¿A quién? Estoy trabajando en una estación de servicio. ¿A quién? A Trump. Es extraña la pregunta. Te esperamos el viernes en el Palacio. La gente de Aguada. Bueno. No me lo pierdo. Salva, qué raro. Vos que no te gusta un alemán que se mueve un familiar. Acuérdate. Adolfito, tú. Yo no tengo ningún Adolfo. ¿Qué me ha sido? Sí. Gonza, quisiste dar a entender que no te gusta Peñarol y Nacional, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Se reentendió? Bueno. Bueno, la verdad que soy hincha de Nacional y con algunas cosas que pasan cada vez me gusta menos. Lo que tengo clarísimo es que en básquetbol no me gusta ninguno de los dos. Ni Peñarol ni Nacional. Porque llevan... Bueno, ya el básquetbol igual tiene ese, pero la lógica... No, no me va. Creo que Nacional el año que viene está en primera, ¿no? Y sí, es obvio que Salva iba a odiar a Albert por traicionar al imperio alemán. Bueno. Este otro... Les recomiendo la serie Vikingos, la trama en Ganchi. Bueno, muchas gracias. Nos la han recomendado ya varias veces. Sí, sí, yo la he visto varias temporadas ya. Sí. Salva y Gonza, ustedes que saben de política internacional y de la noche, el colo, el presidente Trump. Está todo el día fafafa, ¿no? No, no, eso explicaría muchas cosas. No, no, desconocemos, ¿verdad? Es que está con fafafa. No creo. No sé. No creo. ¿Vieron? A la que se fue de Masterchef por voluntad propia, una desubicada. Bueno, la verdad no tengo ni idea. Sí, me enteré, pero no... Yo vi un capítulo de Masterchef, me pareció que estaba muy lindo. Pero nunca había visto Masterchef en mi vida, así que... Claro. Aquellos que siguen Masterchef todas las temporadas y por todo el mundo... Yo reconozco que no lo sigo. Yo vi el primer episodio, pero tampoco he seguido los otros, la verdad. No he sido... Sé que hay ciertos resquemones para con una muchacha. Sí, eso me enteré ayer porque fue como... Es noticia. Sí. Gonza, parece que Salvador te contagió. Dijiste que la constitución es muy rígida. Habría que quebrarla. Jugada la opinión. No, no, no. No, se entendió mal, capaz, ¿no? Capaz que se entendió mal. Digo que cuando vos... Esa serie tiene como argumento un atentado que mata, salvo un miembro del poder ejecutivo y un miembro y medio, digamos, del poder legislativo, porque uno al principio parece que murió y después no, en fin. Menos dos personas mata a todo el gobierno. Sí, por eso se llama presidente designado, digamos, que es como una figura que no sé si será real o sobreviviente. No, presidente survival. Sí, sobreviviente. Sí, parece que sí. Sí, existe eso. Que es verdad que existe esa figura, que es interesantísima, que solo el protocolo norteamericano puede prever algo así, ¿no? Sí, algo hollywoodense, ¿no? Lo que narra es que un miembro del poder ejecutivo, eso incluye a ministros y viceministros, y un miembro del poder legislativo, son sobrevivientes designados. En el momento que se reúnen para, en este caso creo que es para el discurso de la unión, creo que es el momento que el presidente habla en el Congreso, dos miembros los mandan a Bunkers, por si pasa algo ahí adentro, que quede, se aseguran la continuidad del gobierno. Exacto. La clave de Estados Unidos es asegurar la clave de la continuidad del gobierno. Y acá hay un atentado que los mata absolutamente a todos. Y quedan ellos. Y quedan ellos dos. Que él era subsecretario de vivienda. Es como que quede acá, no sé, el que está con Rossi, de presidente, digamos que no... Disculpen mi ignorancia, pero desconozco quién es. De hecho, es muy interesante ver lo que ocurre durante el 11 de septiembre, que cuando el presidente Bush está en el aire, el otro está en el búnker y viceversa. O sea, tienen que tener al vicepresidente o no lo pueden tener como... Lo que hacemos nosotros desde hace unos años, Álvaro. Bueno, sí, o que deberíamos hacer, pero no lo hacemos mucho. Lo separamos, ya lo empezamos a hacer con Dublín. Vos viajaste a un lado, cuando transmitimos desde Amber, ¿eh? Es verdad. Vos fuiste de una manera, yo fui de otra. Para asegurar la continuidad del gobierno, de justicia infinita. Quiero decir, si sufrimos un atentado... Nunca vamos en el mismo auto. No, 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 jamás. Jamás. Fuimos a Carmelo, los dos juntos. Sí. Y íbamos, uno, no solo en autos distintos, sino rutas y con unos kilómetros de diferencia. Porque tenemos que estar previendo todo. Hay que asegurar la continuidad. La continuidad. Sí, sí, sí. Gonza, ¿es cierto que cuando a Trump le dijeron que le iban a presentar a Merkel, él dijo, no, ya la conozco hace años? No, por favor. Chiquiline. Gonza, ¿qué te parece el equipo de básquet defensores de Maronias? ¿Esto de que te van a consultar por todos los equipos básquetes de tercera división? Es un barrio que me gusta, me cae simpático. No conozco la política de la institución en cuanto a... Tenés el CIS a Maronias también. No conozco la política en cuanto a cómo les gusta ganar los partidos. Claro. Me gusta la gente que le gusta el deporte, ¿no? Que van y van de pesado y tienen lío día por medio. Perdón que siga me preguntándote por equipo. Si te digo Barrio Obrero. Sí, es la verdad. Si te digo Auriblanco. Si te digo... Son medio del lío Auriblanco, ¿no? Reducto. Si te digo... Estocolmo, ¿cómo te cae? Y a Estocolmo yo le tengo cariño porque... Tengo amigos que son de Estocolmo. Ah, bueno, se abrió otro frente. Yo pensé que ya no te hagas fácil. Pero son de lío chiquito, porque son cinco o seis. Básicamente yo te diría que son las familias cercanas a mi amigo, que son los que arman los líos. Y si yo estuviera enemistado con Estocolmo, de alguna manera estaría enemistado con gente que le tengo cariño, ¿verdad? Una familia que no la voy a nombrar, pero son los de los líos de Estocolmo. Sí, sí, sí. Si te digo Montevideo... Montevideo y una ciudad hermosa. No, 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 el club de básquetbol, el club de básquetbol, el club de básquetbol, lo han sabido. Ah. Me cae muy bien. Muy bien. No tengo problema. Viste que estamos en... Ascendimos cinco lugares. Ah, bien. Pero ¿en qué puesto estamos? 99. Ah, no, estamos lejos. Estamos lejos de la punta. Porque todavía no vinieron acá los que hacen el ranking. Claro. Se fijan en boludeces, en lo que comentan otros, en el acceso a la agua potable, en pavada. Sí, sí. Es cosa que vos decís, pero ¿para qué querés agua potable cuando te abstenes todo esto? Venís acá con un balde, agarrás, te la llevas, está agua... Agua dulce. Es exquisita. Sí. Salva, tenemos a Jimena. Si la quieren de vuelta y no embarazada, nos tienen que pagar... Bueno, queremos que Jimena está bien, ¿verdad? Se encuentre en sus merecidas vacaciones. Para el veodo. Cabalier, son los mala leche que ni los voy a nombrar. Sos mi gurú, jejeje. Bueno, en estas finales me parece que esto... Yo lo tengo clarísimo. La verdad, lo mejor que podría pasar es que el parqué se volviera jabonoso y los diez jugadores chocaran cabeza con cabeza y quedaran todos tendidos. Pero claro que eso difícilmente vaya a suceder. No es muy común y yo me quedo con los de rojo. Yo también. Yo este año también porque... Real Madrid de mierda este. Quiero... A mí siempre me gusta que el arrastrado, que el que se arrastra... El indigno. No se la lleve. Sí. Y todos dijimos, cuando LeBroni se fue a Miami, dijimos, oh, puso la vara muy alta de la falta de dignidad. Sí, 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 muy alta. Indigno como él, muy poco. Ay, me hago el equipito con mis amigos. Ay, sí, qué casualidad. No sos amigo de ningún perro. Son todos buenos tus amigos. Ay, qué cosa. ¿Sos amigo de Wade o vos? No, somos de la misma generación. Pero mirá que había como tres mil. No se te ocurre escarbar ahí y traerte uno que sigue jugando ahí con aro con cadena en vez de redes, ¿no? Ay, mis amiguitos, Chris Vox, güey. Dijimos, pa, qué indigno. Nunca más va a haber algo más indigno. Pero vino Kevin Durán y rompió la maquinita. No lo puede medir. A ver, le acercan, sople acá el indignómetro. ¡Puah! Explota. Y revienta. Es como el mamado, como ponerle a Cucuzú un espirómetro, ¿viste? Nunca le da positivo porque revienta. Dice, pues, siga, caballero. Este, no, realmente. Salva, ¿viste a la youtuber o booktuber que comenta los libros que ella lee y los recomienda? ¿Le dio para adelante a Redención? Gonza, Braseitado, no sé a quién se refiere. Yo lo vi a la chica. Se llama Lucía, creo, si se llama, no recuerdo. ¿Es una booktuber uruguaya, ella? Es una booktuber uruguaya, sí. Muy bien. Y hizo, está ahí en YouTube, su crítica a Redención. Gonza, ojo con Empalme Olmos Basket, campeón de canelones, dice Fede Bolso. Bueno, este... ¿Qué pasa con el Urupán, Gonza? Urupán, ¿sabés qué? No te puede quedar mal Urupán. No, pero vos me llenaste la cabeza con Urupán. Porque fue el primer equipo con el que perdiste. Y de una larga lista de equipos con los que comiste. Comieron. Y a mí siempre me dio la idea. Tu relato de ir a jugar a Urupán era... Los cajetillos Urupán. Como que tenían un gimnasio muy bonito. Sí, gimnasio, mirá, gimnasio. Cerrado, para empezar. Con techo. Eso de cheto. No solo con cheto. No solo con techo, sino con paredes. Piso de madera. ¿Para qué? ¿Para qué? Los millonarios que jueguen al hockey. Mirá cómo iría a jugar al Boston Garden. Que jueguen al hockey. Que jueguen al equipo de hockey. Claro, viste. Claro. Metete en la liga de... En la Ivy League nuestra. Juega con el Boys, con el British, con el San Andrés. Acostumbrado a ir a cancha, digamos, de asfalto. Y no del lisito. No, de ese que raspa la rodillita cuando te caes. ¿Qué pasa con el reducto, vos? Con el reducto, vos. Ya este mensaje me hace tomar distancia. Sí, sí. ¿Qué pasa? La K, la Q. ¿Qué digo? Q pasa con el reducto, vos. Y mirá, ya... A mí Sayago me caía bien hasta que se puso cheto. Porque Sayago era un equipo donde yo recuerdo haber jugado en inferiores juegles. Y estar tirando un libre, Gonzalito, en la época en la que pasaba un tren y el aro se movía, papá. Porque pasaba el tren, la vida pasaba atrás del aro. ¿Y ahora? Y se movía. Y ahora no pasa el tren. Tienen parque, tienen techo y paredes, Gonzalo. Por eso yo cuando a veces escucho esas discusiones que se tildan uno a otro de no, cuadro cheto. Lo bueno es ser de un equipo con Miramar, es que vos sos todo cheto. Si salís en la televisión, sos cheto. Ojo. ¿Cómo no? Miramar ahora se está yendo para arriba. Tienen un gimnasio muy lindo, ojo. Tiene techo. No tenemos paredes todavía. Mira, pero la paredes son muy de cheto. La pared no se necesita. Asumidonza que sos de la Rañaga. Por proximidad ya sos. No. Y... Disculpame. Por próximo, era el equipo que nos quedaba más próximo. Sí, bueno, sí. Por más próximo... Bueno, teníamos el Rápido Sport también nos quedaba próximo y tenía cancha básquet. Está bien, vos dirías, no estaba afiliado. ¿De qué te reí? Rápido Sport, es un club, ¿en serio? Yo no, no. Ensayaba el Tito Pastrana ahí con la nueva Milonga, que te reí. Estamos hablando de un club, ¿verdad? Sí, es cierto que tengo lindos recuerdos de la Rañaga, pero no de... Para mí era una cancha que se encuadro. Y durante años no tenía equipo. Fue eso. Entonces, claro, no podía ser hincha de una cancha. Porque no había un campeonato de canchas. Sí, sí, sí. Gonza, ¿qué pasa con las bóvedas? ¿Las bóvedas? Sí. ¿Cómo te cae? A mí me cae más... Las bóvedas, no es... Guruyú es el Waston. Waston, sí. Una suerte de clásico ahí, podríamos decir, de la aduana. La verdad que... También tengo recuerdos feos. Sí, la bóvedad. Vos me contabas. Waston es otra cosa, la bóvedad. Gonza, alcohólica. Era complejo ir a jugar a las bóvedas. ¿Qué pasó en la Reborges? Perdón, yo te lo tengo que decir en la cara. ¿La Reborges? Sí. ¿La Reborges son amarillo y negro? Sí, la unión. No, por principio... Para mí es un precioso equipo. Por principios, no... Acá, quien no dice Sallago, es de los equipos que más el Lyon tenía en la liga. Salva, bueno. Bueno, entonces ya no me... Yo qué sé. Clinton reclutó a Carter en secreto para llevar a cabo una misión de paz en Corea del Norte bajo la apariencia de una misión privada de Carter. Bueno, muy bien. Aguante el goe femenino. Muy bien. A ver, club bellavista pesado paisandú. Y se enoja, bueno. No, ya el interior ya es otro tema. Sí, sí, ahí ya... A mí sabés lo que me pasa, me doy cuenta que yo todavía tengo... Mis emociones todavía están con ese básquetbol que nosotros veíamos en Canal 10 que auspiciaba el Aos Smack con el tanan, 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 que es la musiquita que todavía se usa. Sí, lo santo porque está... Pero hablamos de... Uno veía partidos donde un Malvin jugaba en cancha abierta, ¿verdad? Un Goez jugaba en cancha abierta. Que yo no sepa qué se te echó al final porque se sigue suspendiendo a los días que llueve. O sea, ahí está el pedo. Gastaron plata los clubes al santo botón. El Waston, cuadro humilde y se inventó el lío. O piná cara cagada. Es verdad, verdad, verdad. Fuerte, Waston. Waston es un equipo que no hace lío. La Habana. Sí, sí, sí. Es Guruyú. Sí, claro. Y yo iba ahí y tenía una comida semanal en Guruyú. Sí, sí, sí. Con cabrerita. Un equipo muy... No hay ningún problema. Muy querida. Además, a vos te debes generar cosas porque... Porque... Pero cómo mueve el básquetbol, ¿eh? ¡Ah! Mucho más que el fútbol. Para mí es lo más grande que hay el básquetbol. Sí, yo me estoy dando cuenta que es un deporte perfecto. Es perfecto. El fútbol es un deporte de mierda. Los clubes de básquetbol tienen un rol social en este país, en los barrios. Cosa que no existe con el fútbol. Ah, sí, sí. Incomparable. Vas a compararle el babifútbol con los padres enajenados. Viendo cómo se salvan con el botín. Miro, miro así. Con el maravilloso. No, tenés totalmente... No, no. No hay comparación. Miro, ayer el celular veo. 82, 82 alargue. Yo estaba trabajando y dije... Ah, corto todo. Corto todo. Me fui ahí con mi sueldo que estaba enajenado. Ya estaba pobre. Estaba, ¿viste? Como que no tenía con quién tirar una pared. Claro. Estaba viendo. Y vivimos cinco minutos electrizantes. Que el fútbol... El fútbol no te da esas cosas. No, no, no. Fijate que hicieron lío por el partido del Barcelona con el Paris Saint-Germain. Que lo dio vuelta. Vamos a decir las cosas como son ahora que bajó un poco la alegría. La alegría. Jugó con 12. O con 15. O con 16. Sí, no pasa un poco. Le faltó ir a cabecear al juez. Sí. O sea, lo alargaron hasta que gane Barcelona. Y eso en el básquetbol. Tenés partidos por medio. Sí. Esa emoción. Esa alegría. O sea, en el fútbol es noticia. Cuando alguien le da un bobazo en la tribuna, en el básquetbol pasa todos los días. Todo el tiempo. Sacan de a cinco o diez personas en camillas muertas directamente. Sí. De cualquier edad vos vas a ver un partido básquetbol y ¡pah! Y te lo firman inmediatamente. Después te dicen. En lo lindo. En boca de todos, helados es más. Es más que acá llevamos al noveno. Se hace un ranking saludable. Y bueno, este partido mató 12, 13. Dice, es una buena, porque vos sabés que el básquetbol te dais. ¿El Marne, papá? El Marne, precioso equipo. Dame calles. Marne es ahí en la zona de la ex casa de gobierno. Cuernos Valle. Ah, sí, 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 te ubico. Jacinto Vera, digamos. Me gusta también el chale. Bueno, acá me preguntan, como recuerdo aquella vez, de nuestra amiga María Gomenzolo, que estaba leyendo resultados de básquetbol. Tiró Yale. Yale. Y a mí me gusta Yale porque soy más de Yale que de Harvard. Sí, sí. Me parece muy cajetilla Harvard. Entonces me quedo con Yale. ¿Qué pasa con Colón? Nos preguntan por acá. Sarmantín Fomento. Para mí Colón tiene una característica que lo hacía distinguir de todos los demás equipos de básquetbol de este país. Que es que tenía una cancha de parquet y era el parquet más duro del universo. O sea, era mejor poner el piso de titanio y te ibas a hacer menos daño si te caías en ese piso de parquet. Ojo que acá un Ñuñez tira. Ojo que creo que la cancha de Miramar tiene paredes ahora. Ah, no, bueno, no. Tiene alguna. Ah, yo te estoy diciendo que eso se está yendo para arriba. Bueno. Porque... ¿Nos volvimos chitos? Y pero Salva, yo te estoy diciendo, yo lo vi, a mí no me lo contó nadie eso. No, no, no. Que estaban en un acuerdo con un colegio de la zona y que bueno, vos sabés cómo es, dónde termina eso, viste. Sí, 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 terminás comprando toda la manzana y haciendo un estadio, un polideportivo con estadio, típico. No hay equipo que vaya más de pesado que Boston Celtic. Decí las cosas como son, hipócritas. Bueno, pero yo estoy hablando del básquetbol de acá. El pesado de allá es distinto. No, yo tampoco. Es otro pesado. No, no puede ni comparar. Gonz, alcohólico, tengo pruebas de que tenemos viva a Jime. Si la querés volver a ver, sin estar embarazada, paganos con Charito, espero tu respuesta. En fin. ¿Qué pasa con Biguá y un Denis Steele? Biguá, también, yo tengo un recuerdo cuando... Yo estoy tirando el nombre... Yo viví, viví, no me lo contó nadie. No, no, yo sé que viví. Estando en la cancha Biguá, abierta. Abierta, señora, abierta. Otro Biguá, otro Biguá. No este Biguá de... No, este Biguá de... No, y poneme calentadores que tengo los championes fríos. No, no este Biguá de... Ay, quiero venir a la sala de aparato. Sí, cómo no, la matrícula te sale 25 mil dólares y después te ponemos en una lista de espera, pagás para entrar en la lista de espera, hasta el día que se muera alguien y te permitimos pagar la cuota y que venden. El Biguá, como decías, quiero hacer aparato, te decían, mirá, ahí tenés dos tarros de pintura de cinco, regínalo. Otro Biguá, otro dólar. Y tenían a un Steele, y yo recuerdo en un partido contra Bohemios, en la cancha abierta ahí, que lo vi yo renunciar a los libres a Steele, porque era tan perro, mucho antes que Shaquille Onísis era famoso. Sí, mucho antes de la, cómo se llama la jugada esta, que le hacen a Shaquille para... Pa' que tire, que ahora la prohibieron, viste que después de dos minutos, cuando quedan dos minutos no se puede hacer. Porque era tan malo tirando libres que renunciaba, renunciaba y sacaban de la mitad de la cancha, o sea, una cosa... No tengo problema actualmente con Biguá, me cae bien Biguá. Olimpia, me cae muy bien Olimpia. Y te voy a decir una cosa, hermosa cancha, pero hermosísima cancha la Olimpia. Las alas negras, no, 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 las alas negras ya me desprecié al respecto. Bueno, bueno, bueno. Kirine, tenemos que hacer una pausa. Yali, no, bueno, yo no me quiero meter en líos. Y el glorioso club atlético Tabaré. Tengo una mordaza legal al respecto, porque son los colores de mi suegro. Yo tengo... Me parece muy uruguayo. Tengo un tema que es que a mí es un equipo con una camiseta gris. Muy uruguayo. Se tendría que llamar Uruguay, no Tabaré. Sí, bueno, se llama Tabaré, es bastante uruguayo. Gris, cosa. Pero bueno, digamos que por rivalidad con el club de Misamoré, no tengo nada contra Tabaré. Pero si la intendencia, me parecería divino que ahí pusieran un edificio de 20 pisos ocupando toda esa manzana. Bueno, vale. Que creo que es lo que está necesitando el barrio. Señores, hacemos una pausa. O un parquímetro. Y volvemos enseguida, porque tenemos por ahí ya dando vueltas a un Julio César Míguez que tiene cosas para decir. 15 años.